Echale ajo aunque, echa el ajo a la comida aunque, aunque aprieste la boca, acabo se la da uno con la pasta. El ajo es bueno para la salud y luego da buen sabor a los calabacitos. Queso, calabacita, cebolla, que más lleva? Un poquitito porque ya ves, como crees, como crees que va a quedar, pero como crees que te va a quedar, como te va a quedar? Para todos los mimados que como, para mi ninguna comida me sale mala. Eres el chef o que? Me quiero tomar cocinero, me quiero tomar cocinero, me comer todo bueno. Es porque ya tengo hambre. Y el arroz, lo guisaste? No. Dice que poniendo aguas no, pues deberías de tener cuatro para que, para que más te apuraran. ¿Case? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Vas a pintar la casa y luego qué pasó? Dime la pintura para pintar en todo. ¿Dónde está la, quedó pintura? Cuando usted quiere pintar algo, ponte pintura porque si pintura es con agua. ¿Dónde está la pintura, la pintura naranja? ¿Quedó? Nunca, nunca va a poder pintar una cala con agua, usted tiene que tener con pintura. Oh, te van a llevar los rusos. ¿Dónde está la pintura naranja? No, ya estamos en la, en la, en la, en la, en la, ah, le venden la pintura, salta. ¿Cómo se llama la, le venden la pintura? La, la compras. La compras. Gracias.